Cinco días para la FAM, gira de carro, y de estar descuento. Sí, señores, de estar descuento, y acá donde estaremos juntos en estas ciudades maravillosas. Buenas tardes, Tampico, nos vemos ahí. No, 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 Tampico. ¿Tampico? Dijiste Santillo. No, Tampico, Mayto. Dijiste Santillo. No, ese es Santillo. Por favor, ponlo en la puerta. Cuidado. ¿Cómo es Santillo, señor? No lo vi, pues cómo me lo ponen aquí si no lo vi. Si va a estar así, mejor retírese. ¿Por qué me voy? Me quiero recorrer en cuanto a tu equipos, ya me voy. No, 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 pero vi, que a eso vivimos nosotros. Espérate, 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 espérate. El primero, a mí no me vas a hablar así. Bájale tres rayitas a tu grito, porque el niño me lo puso, la mamá me lo puso enfrente sin ninguna autorización. ¿Ok? ¿Y usted por dónde anda? ¿Por qué me está ventilando las cosas? Es que fui aquí a un lugar donde dice que te bajaban cinco kilos. ¿En serio? ¿Y qué pasó? Que fui y fue a la hora de un camión, señor. Señor, me pregunto si por qué está George aquí arriba. ¿Por qué está George aquí arriba? Gracias, George. Bueno, Mayito, próximo lunes, Tampico. Martes. Ciudad Victoria. Miércoles. Linares, Nuevo León. Viernes. Señores y señores, La Laguna, en Torreón. Para que vengan los de, también los de Durango y nos vayan a saludar, Mayito. Señor, el viernes en La Laguna, el pacto de La Laguna. Qué padre, de veras, en serio. Ay, perdóname. Me, 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 me opusqué, disculpa. Ay, el niño, el niño no lo viente. Perdóname, discúlpame. Perdóname, es que me, me emocioné, me emocioné, te juro. Te mando patote. Es que me están diciendo de Torreón y yo nada más hice. Qué padre, qué buena onda. Me, 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 me. Súbanse, súbanse, yo, me, me, me equivoqué del micrófono. Espérate. Espérense, hombre. No, 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 espérate. Sí, señor. Señor, el niño de la borra y ya se fuera, le dio mi miedo. Ay, señor, es lo que dice la niña. Es gracioso. Es gracioso. Sí, mi vida. Fíjense, lo vas a ver la última vez que lo ves al pato, caray. No, pero por qué si no. En serio. Voy a Lunes a Tapito. Sí. Antes se da Victoria. Eso es lo que tú crees. Y algunas, cunares. Ajá. Y antes, Torreón, en la laguna. Ok. Vamos a ver el pato y ya. Qué buena onda, de veras, en serio. Mira, no salieron las 10. Ok, ya estamos listos. Y solamente faltan unas horas para cantarísimo, Junior. Se pondrá buenísimo. ¿Cuánto saldrá, no hay, marito? Uno, dos, cinco niños. No, no, yo creo que uno nada más. Yo creo que dos. ¿Dos? Bueno, tú estás de todos. Pero eso lo van a decir los jueces hoy. Espérame, espérame. ¿Es posible que le puedan hacer un close-up a Tomato, por favor? Amorito. Dígame, marito. Ve los ojos hinchados de que se acaba de despertar el Señor. No, 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 no. Veme los ojos. Espérame. No, veas que me acabas de despertar. Velo ahí. Ahí, ahí. Mira, mira los ojos hinchados. Mira, lo que pasa es que esos son ojos de que no puede dormir porque está tirando a ver de morita. Yo voy a sacarme dormiendo a las 4 de la mañana, por el que tú me dejas decir que dormí mucho. Fue todo lo contrario, marito. Señor. ¿Te acuerdas? ¿Y que no ibas a volver a dormir? Sí, sí, me acuerdo. ¿Ya no vas a volver a dormir? ¡Qué bueno! ¿Cuántos días tienes sin dormir usted? Mira los apuntes sin jabón. Sí, se le pasó, señor. Se le pasó. No, sí. Es gracioso. Soy gracioso. ¿Tú quieres que aventarme y tú otra vez? Sí. ¿A dónde? ¡A mi pata! ¡Qué grande! Ok. ¿Ya están listos para bailar? El que mejor no baile se va a llevar un regalo de boli-tex. Certificado maravilloso de que todo lo que indica ahí y especifica ahí, se lo van a dar completamente gratis. Este es un regalo totalmente de hasta lo que le metió la cafetería que se llama. ¡Ah! ¡No, ya no! Señorías, quiero decirle algo. ¡Voy a levantar! ¡Guardia! ¿Para qué? ¿Para qué? Tráigamelo. ¡Guardia, ve para acá! Aquí andamos, lo que se lo fueras acá. Pásele en este lado, que lo estás solicitando. Es que traigo papelitos aquí, señor. Ah, sí, no. A verle y lo están aquí. Y no me alcanzo. Quitamos los papelitos. No, yo tampoco me alcanza con los papelitos, señor. No, no, no. Ella no se alcanza, pero tú sí la alcanzas. Señor, yo no puedo toquetear a la señorita Gaby. No es toquetear. Mírate. Ahí está el papelito. Háganlo ustedes. Haces esto, mira. ¿Cómo? Cuéntate. Todo lo que antes era diez millos era arrachera, marinada, señor. ¡Oh, marinada! ¿Cómo ha cambiado? Órale, ¿cómo ves, marina? Ya se metieron en este jugo. Señor. ¡Abiéntelos, niños! ¡Hombre! Ok. Señores, las personas que no bailen bien, por favor, me los van retirando. Ok. Porque no bailan bien y nada más uno tiene que ganar. ¿Uno? ¿Uno es esto, hombre? Uno cualquiera de los dos. Ok. A mi hija no me la retire, señor, ¿eh? A mi hija no me la voy a retirar. Sí. No entendí nada, pero sí, ok. Suéltalo, Mireles. ¡Suéltalo, Mireles! Damas y caballeros pendientes, mira que por ahí anda el pato, el pipón. ¡No se equivoquen! ¡No se equivoquen! ¡Ja! El papá de la duda. Al parecer hoy se acabó, ya se acabó, hoy se acabó. ¡No ganas en el cuidado! ¡No ganas en el cuidado! ¡No ganas en el cuidado! ¡No ganas en el pato, 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 el pato. ¡Yeah! ¡No ganas en el cuidado! ¡Vámonos! ¡Eh! Señores, es que está difícil porque todos bailaron. Oye, la verdad, la verdad, sí está reñido esto, ¿eh? Me encantó. ¿Ya se lo llevaron? ¡Acá está, acá está! Ah, es que parece como de cuerda, ¿verdad? a mí es un poquito para atrás no se vayan a caer chiquitines está genial baila su estilo, baila para adentro tu hijita, fíjate que no le pegó fuerte mija, baila de bien mija se va a llevar un boliche hágase dos pasitos para atrás por favor señor, ¿qué te parece si regalamos dos certificados? niña y niño bueno, depende si bailan bien si no, van a ser dos niños o dos niños me parece excelente a ver, espérame, otra vez, súbete el guardia pide ¿por qué no puedo hacer eso? la juventud, señor ok, vamos a volver a besarlo, señores aquí está este es mi brother como Santa Claus, señor, como su abuelito seguramente te has de haber visto como un reno fíjate señor yo soy yepeto no, si no estoy tan lindo, estoy yepeto que machiste ok, suéltalo y dice no, si no me quiero perdiendo mira que por ahí anda el pato o se equivoquen el pato de la lazura al parecer hoy se acabó ya se acabó, hoy se acabó nunca la tenga cuidado ya se acabó, hoy se acabó por ahí en el pato pi-pon, pato pi-pon, pato pi-pon ya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!